Elaboración de jarabes Una de las maneras más comunes de utilizar los derivados del cacao en las cafeterías es en forma de jarabe. Los jarabes ofrecen grandes ventajas, ya que, a diferencia de productos como el chocolate en sus distintas presentaciones o los nips de cacao, se mezclan con mayor facilidad con el agua y la leche de las bebidas. Además de esto, también puedes utilizarlos para decorar los platillos y bebidas de tu cafetería, creando diversos diseños y patrones. Los jarabes más populares son los de chocolate oscuro, el chocolate blanco y el caramelo. Elaborarlos en tu cafetería te permitirá controlar su calidad y personificar aún más las bebidas que prepares. Para elaborar un jarabe de chocolate, mezcla en una cacerola 190 ml de agua con 300 gramos de azúcar refinada, 95 gramos de cocoa y una cucharadita de vainilla. Calienta la mezcla a fuego medio. Remueve constantemente para evitar que se queme. Cuando el jarabe comience a hervir, baja la intensidad de la flama y continúa removiendo durante dos minutos. Retira del fuego. Enfría el jarabe a temperatura ambiente. Cuando haya alcanzado los 20 grados Celsius, viértelo en un dispensador de plástico con tapa. Para elaborar un jarabe de chocolate blanco, mezcla en una cacerola 200 ml de agua con 200 gramos de azúcar refinada, una cucharadita de esencia de vainilla y una onza de jarabe de maíz. Hierve la mezcla hasta que disminuya 25% de su volumen. Deja enfriar el jarabe durante 5 minutos. Mientras tanto, funde 200 gramos de chocolate blanco en un tazón de vidrio, a baño María. Si lo haces en el horno de microondas, introduce el tazón y calienta el chocolate en intervalos de 10 segundos, después de los cuales deberás removerlo para que se caliente de manera uniforme y no se queme. Cuando el chocolate blanco esté completamente fundido, incorpora poco a poco el jarabe con ayuda de un batidor globo. Enfría la mezcla antes de verterla en un dispensador de plástico con tapa. Puedes personalizar este jarabe sustituyendo la esencia de vainilla por cualquier otra como menta, naranja o limón, y añadiendo unas gotas del colorante alimentario de tu preferencia. Para elaborar un jarabe de caramelo, vierte 60 gramos de azúcar en una cacerola y fúndela calentándola en la estufa a fuego medio. Remueve de manera constante para evitar que se queme, hasta que se disuelva y obtenga un color más oscuro. Agrega 45 gramos de mantequilla y continúa removiendo. Una vez que se disuelva, agrega 200 mililitros de crema para batir y sigue revolviendo hasta que el jarabe adquiera su color característico. Retira del fuego y enfría el jarabe a temperatura ambiente. Vierde el jarabe en un dispensador de plástico con tapa. Inventar tus propios jarabes te permitirá personalizar aún más el sabor y presentación de los postres y bebidas ofrecidos en tu cafetería. Gracias por ver el video.